Jonathan Cañete de la segunda división de Argentina ¿Es verdad eso? Hay algo, hay algo, se ha hablado, se ha hablado con él Tenemos, parte de nuestro equipo está hablando con ellos Hugo Mena Miller Uh, sería un sueño, pero están inalcanzables para el mercado Hola amigos de Nova TV, nos encontramos acá en el complejo Rocafuerte Donde entran las formativas de Amelec Y acá vemos formativas, vemos una parrillada Pero, ¿cómo ves? ¿Cómo sientes el clima hoy Frank? El ambiente, la gente está muy animada, escuchamos música Creo que esto va a ser una fiesta realmente Vamos también a aprovechar a mostrar el lugar donde estamos ¿Dónde nos encontramos Chris? Nos encontramos acá en el complejo Rocafuerte Donde entrenan las divisiones formativas, el conjunto millonario Acá vemos las canchas, la verdad es que se parecen estar en buen estado Frank Sí, es un lugar muy bonito Con parqueos, todo Las divisiones inferiores estrenan Incluso ahorita, como Christian dijo Tenemos aquí, formando parte del evento Divisiones inferiores, que es algo previo a que van a estar Así que vamos a conocer esas jóvenes promesas A ver, a ver quiénes son, qué tal les va, cómo es su sensación En dos o tres años tenemos la premisa del nuevo Gonzalo Plata Y quiénes son los que viviendan Claro, por supuesto Entonces tenemos una oportunidad bonita de conocer a estas jóvenes promesas también Y escuchar las propuestas del candidato José Pilegui Y tener en cuenta que más allá también de las propuestas del candidato José Pilegui Hoy es como una especie de honor a las formativas del Club X4ML Porque están forjando las glorias ¿Por qué? Recordar que Pilegui fue presidente de las formativas del Club Y es por eso que están potenciando esta parte del conjunto millonario Debe ser parte seguramente de su propuesta también para esa eventual presidencia Que debemos decir, creo que es el candidato por el momento, el favorito Sí, 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 que las encuestas lo dan como favorito Como favorito, ya que es parte de un proceso que ha tenido hasta ahora éxito en el Club X4ML Así que vamos a ver y conocer un poco más Yo les recomiendo que se queden, vean el video completo Y esperamos que realmente lo disfruten Y vamos a conocer también un poco del complejo deportivo Hola amigos de NogaTV Estamos con el chef Eduardo, el rey del choripán, ¿no? Correcto, sí ¿Desde qué hora están aquí preparando para este evento? De ayer estamos, son 400 personas Estamos de ayer a la noche trabajando para que puedan comer a la hora señalada o una de la tarde ¿Y cuál es la oferta gastronómica que se prepara hoy? Bueno, hoy los muchachos van a comer una buena parrillada Con cuatro tipos de carne Un moro de enveja con queso mozzarella y tocino Que rindo Y súper abundante Ya después yo dirán si está bueno esta mala ¿Ubicados local? No, trabajamos todos en eventos parrilleros Y tenemos aparte un grill express en la Solesta Saibos Al lado de Café Bombón Y el tema de redes sociales para que los puedan seguir El rey del choripán En Instagram En Instagram y en Facebook Y en Facebook Bueno, muchas gracias Bueno, qué gusto Bueno amigos, como Cristian ha dicho Nos encontramos esperando inicie el show La verdad Y en la prega vamos a tener que entrevistar a las futuras promesas Claro, por supuesto A ver, ¿Quién es tu jugador favorito de la selección? Yo, yo, yo Plata Plata el tuyo, ok Plata Plata también Plata también Jugador favorito de Melek ¿Cuál es tu jugador favorito de Melek? Cortís Cortís Roja Roja, ok, qué bien Amigos de Nova TV Nos encontramos ahora con el candidato a la presidencia El club que es por Melek José Pilegi para la lista 3 Un saludo para Nova TV, José Bueno Un saludo a la gente de Nova TV Y a todas las personas Que nos están observando En especial a los hinchas Y a los socios del club Espermelec Que el día martes 1 de noviembre Tienen que ir a votar Van a estar abiertas las urnas Desde las 8 y media Hasta las 7 de la noche Lo que informó el día de ayer El Tribunal Electoral Así que No solamente es importante Apoyar la causa Sino también hacerse presente con el voto ¿Y qué dicen las encuestas Previo a lo que serían Las votaciones el día martes? Bueno, estamos muy bien Estamos con el primer lugar En encuestas Estamos muy animosos Pero esas encuestas Se ratificarán el miércoles Perdón, el día martes primero Con el voto a la gente La gente tiene que ir a votar Eso es muy importante Y hoy estamos en una parrillada En un show de amigo Festejando a las futuras glorias Del conjunto millonario Y con usted sea presidente ¿Cuál sería su plan de trabajo Con la formativa de Inferiores? Bueno, es un acto maravilloso Que estamos haciendo Integrando a la familia De los hijos De sus hijos De la formativa Aquí tenemos los chicos De las sub 11 De las sub 13 De las sub 15 De las sub 17 De las sub 19 Y también algunos De los chicos Que hicieron su buena Participación En el torneo De segunda Con Rocafuerte Bueno Una de las Una de las más importantes Muestra propuesta Es trabajar Y profesionalizar Cada vez más El trabajo de formativa Formativas Es el presente Ya del Meleco Y estos chicos Que están acá Pronto los vamos a ver Villar En el equipo de primera Ya no se hace En el Meleco Seguramente en otro equipo Porque es parte Del proceso De formación Y nos pregunta Que se hacen Muchos hinchas Millonarios Que tal vez Estarán El día martes En las votaciones Es decir Rescalvo Continuaría en el equipo Bueno Ya sobre esto Hemos estado hablando Públicamente Yo creo que El profesor Rescalvo Tuvo un proceso Este proceso Ya concluyó Para nosotros Creo que Hay que salir Tener una Negociación De buena parte Tanto del club Como del profesor Para que salga Todo de mutua Y perjudicar Lo menos posible O evitar El prejuicio Económico Al club Por esta salida ¿Y ya manejan Nombre para La dirección técnica O un estilo de juego? No, ya hay algunos Para algunos proyectos De Algunos muy buenos Candidatos Para la dirección técnica Estamos conversando Con ellos El último mes De una manera intensa Cuando ya ganemos Las elecciones La gente va a conocer Quien va a ser El director técnico Seleccionado ¿En qué posición ¿En qué posición Nos considera José Pilegi Que debería reforzar Semelec Para la siguiente temporada? Hay algunas posiciones Que hay que meterle Un poquito más De Yo más que idea De ganas De reforzamiento En compañía Como el director técnico Seguramente En defensa Centrales Extremo derecho No olvidarnos También El tema De Un medio Para que Un poco Refuerte La banca Que tiene que tener Alguien Que es un referente Del club Como Dixon Otro que es referente Del club Y el principal Que es Sebastián Rodríguez Para fortalecer El torneo Porque tenemos Que tener La posibilidad De contar Con algunos Recambios Con la oportunidad Y que no nos pase Lo que nos pasó Ya Durante este año Donde Se nos comenzaron A la elección De los jugadores Y al rato Al rato No teníamos Con quien Sustituir Los centrales Entonces ahí hay que trabajar Se filtró el nombre De Jonathan Cañete De la segunda división De Argentina ¿Es verdad eso? Hay algo Hay algo Se ha hablado Se ha hablado con él Tenemos Parte de nuestro equipo Está hablando con ellos ¿Qué sabe del jugador? Bueno Tengo las mejores referencias Pero en todos casos Es parte de la lista Que con el técnico Seleccionado Tiene que definirse Porque nosotros Vamos a hacer La labor de dirigente No de directores técnicos Y en el caso Cusco Mena Miller Sería un sueño Pero está inalcanzable Para el mercado Bueno José Muchas gracias Por compartir con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!